Vive la mañana Soria con Alfonso Blasco Bueno, a decirles que vamos a hablar de un tema también tremendamente, bueno, todos los temas pueden ser interesantes A ver de qué hablamos, que ya nos ha puesto por aquí Tomás por WhatsApp, a ver con qué nos sorprende el maestro Vallejo hoy Bueno, pues el maestro Vallejo, gracias Tomás, pues os sorprende con un tema de mucha actualidad, pero no solamente hoy, sino siempre en la vida de los hombres Y de mucha trascendencia, porque en lo que hablamos, en los aspectos de este tema, nos jugamos, diríamos, la felicidad o la desgracia, no solamente nuestra Sino de los seres que más queremos, que siempre tienen más densidad que la nuestra propia, de la educación Bueno, ya sabes Alfonso, que todo es muy sencillo y todo es muy complejo Ya, pero luego todo encaja Dime Que luego todo encaja Pero encaja bien Como dices tú Y además, lo que pasa es que hay que abrir los ojos Ya Y a poder ser, cuando abras los ojos, procura cerrar tu atención en las restantes complejidades Y entonces empiezas, pues, a ver con claridad La mayoría de las veces, cuando no vemos, o es porque no hemos abierto los ojos, o es porque nuestra mente ha estado, o está, obnubilada en buscar complejidades Sí Entonces una mesura ¿Cuánta razón tienes? Pero si, cuando, con toda mesura mental, se ven mucho mejor las cosas Y no tener pretensiones, es el principio de tenerlo todo Y no pedir pelas al olmo, nos garantiza poder andar el camino sin rozaduras Pues como puedes ver, todo encaja Todo encaja, y encaja bien Y encaja bien Eso es Mira, dice por aquí Tomás, ¿de la buena o de la mala educación? Vamos a ver Yo le preguntaría a Tomás, querido Tomás ¿Qué es buena educación y qué es mala educación? Uf Nice question, my friend Buena pregunta Pues es que, bueno Pues seguramente vamos a hablar Bueno, cuando se habla desde una perspectiva de libertad Que siempre es el caso de la Atalaya Sí La Atalaya hemos huido de dar consejos Porque dar consejos no sirve para nada En el 99% de la capacidad No sirve para nada Hoy se han escrito todos los libros sabidos y por amor De consejos sobre la educación Ni sobre cualquier cosa Sobre la felicidad Sobre, bueno Entonces dar consejos no sirve para nada Esto Pero decirle a la gente que sea buena o mala Tampoco sirve para nada No Porque La realidad es mucho más simple Es mucho más clara Y tal vez Yo ahora recuerdo Algo que conté en la Atalaya Y que es muy interesante Es ¿Cuál era el gran secreto del mundo? ¿Cuál es el gran secreto de las cosas? Que solamente había un fauno que lo conocía Ah, eso me gustó mucho Es que he cuidado ese Ese se aplica a casi todo También se aplica a lo que vamos a empezar hoy La educación ¿Qué es buena educación? ¿Qué es mala educación? ¿Qué pregunta Tomás? Pues seguramente querido Tomás El fauno Que conocía el gran secreto del mundo Pues te responde en la pregunta mitológica En la respuesta mitológica que dio Dice En fin El fauno se dice Que no hay secreto ¿Cuál es el gran secreto del mundo? Preguntarlo las ninfas Y el otro se responde Esto Esto evitaba Decirlo Evitaba todo trance Pero las ninfas Lo seguían matando de risa Fíjate que mitología Hablando de Y el pobre hombre ya El fauno Tiresias ya No pudiendo aguantar más Le dice ¿Sabéis cuál es el gran secreto del mundo? Que no hay secreto Pobres ninfas Se echaron a llorar Como unas cándidas Es que es terrible Ya La respuesta es tremenda No hay secreto ¿Cuál es la buena educación? ¿La mala educación? No hay secretos Solo hay causas y efectos Tela No, pero Si te paras un momento A pensar en esa frase Dices Es verdad Claro Es que se aplica A la realidad real de lo humano Y la educación Es una Es un cruce de caminos Del reino de lo humano Del reino de la libertad Sí Y claro Yo he tenido Bueno, yo siempre Me he movido en este En este ambiente de educador He sido una He sido educador seguramente Por necesidad Y porque empecé con aquello Y he terminado con aquello Pero en cuanto empecé a conocer El tema de lo educativo Cada vez me ilusiono más Cada vez me di cuenta De que era un proyecto Donde vivir en él Siempre iba a ser apasionante Nunca iba a ser monótono Aunque no parezca Es Esto moverse Dedicarse al mundo de la educación Desde mi experiencia Sí Es un proyecto para vivir De cualquier manera menos aburrido Es decir Que es tremendamente atractivo Y en este sentido Tú estás muy contento Con haber sido Y haberte dedicado A lo que te has dedicado Yo estoy contento De haber sido educador Además en todos los niveles Sobre todo en los niveles bajos De escuela de pueblo Lo he dicho también algunas veces Cuando hablábamos De la muerte de las aldeas Por ejemplo Bueno Es que ser educador Es ser compañero Es ser compañero En un viaje Que es fascinante Porque es el viaje de la libertad Sí Porque la educación No es nada más que En el fondo Es Esto Descubrir La libertad De cada uno Pero la de cada uno No la del vecino Hemos cometido Muchos errores A la hora de Diríamos de A la hora de De las praxis educativas De la práctica educativa Hemos cometido siempre Bueno Como se cometen Siempre errores Siempre Absolutamente Es que es difícil Bueno Es que los errores Cuidado No hemos hecho nunca Reflexiones de los errores Una reflexión Serena Y respetuosa Con los propios errores Porque Un error Pero porque nos pensamos No sé si va por ahí Lo que me vas a decir Pero quizá Porque nos pensamos Siempre O pensamos siempre En el error Como en algo negativo Efectivamente El error Forma parte del sistema Y forma parte Del juego De causas Y efectos Y juega parte También En el terreno De las entrañas De la vida Lo que pasa es que Hoy te estoy interrumpiendo Mucho Perdón Alfredo Luego te lo digo Luego te lo digo No te iba a decir Que el error Hay que tener Una perspectiva Sobre el error En fin El error Y la educación También vamos Muy unidos Etcétera Pero fíjate Tú has visto Algún huerto Has visto Alguna finca De cultivo Donde no haya Nada más que pureza No haya Basura No haya Suciedad No haya Abono No haya Suciedad Suciedad es Complejidad de muchas cosas Sí Nunca la habrás visto No Porque la vida En ausencia Absoluta De suciedad No prospera Es una idea Tremendamente bonita Y tremendamente Aleccionadora Y cuando nos equivocamos Hay que tener También una madurez Diríamos A este respecto Y a veces Antes Una equivocación Se rompían Las vestiduras Se lamenta O le pegas Un castañazo Al primero Que tiene más cerca Que no Eso es lo que te iba a decir Antes ¿Qué me querías decir? Eso Eso Que yo creo que Luego depende mucho De la cultura De las zonas Incluso De diferentes países En los que el error Se ve de una forma Y el error Se ve de otra Y sobre todo Se ve Esa diferencia Posible De muchas cosas De verse desde Muchos aspectos Se ve desde Los niveles De sabiduría Pues sí El sabio Ante un error Se sonreirá Y te dirá Vas por el buen camino Muchacho ¿Ves? Un desdichado Espontáneo Primitivo Y un poco animal Te pegará un ostión Y te dirá Y te dirá Para que aprendas Donde ibas inútil ¿No? Claro Donde ibas inútil Fíjate la diferencia Tremenda Pues el desdichado No hará nada más Que empeorar La situación Del hombre Que se equivocó Porque se volverá A equivocar Mil veces Total Y el sabio Habrá puesto La primera piedra Para hacer De aquel humilde Edificio Del error Una posible catedral Qué buena ¿Ves? Estamos hablando De la educación Sí, sí, sí Total Eso es ¿No? Claro Sí Si es que Es curioso Vamos a ver Ay, espera Alfredo Y tengo una duda Ahora Fíjate Relacionado con la educación Y con tu etapa de maestro Jolín, no tiene nada que ver Ya te estoy enredando ¿Qué tiene? O sea, ¿qué opinas tú Haciendo esta reflexión Que acabas de hacer Del error? ¿Qué opinas tú Del sistema educativo En cuanto a las notas Los exámenes Etcétera, etcétera? Bueno, vamos a ver Eso anticipas un poco Aspectos que diremos en el futuro Pero ante lo concreto Una respuesta concreta Bueno La educación no es ajeno A la sensibilidad Del educador Ni de la sociedad En que se educa Ni en la necesidad De la sociedad En que se educa Está todo Tremendamente Interrelacionado Por eso es un tema Es un tema De una complejidad Y de una simplicidad También, ¿eh? Como veremos Pues muy clara En una sociedad Competitiva Pues La competitividad Se traslada A la escuela Bueno Entonces En una ¿Qué te voy a decir yo? En una sociedad Donde se necesita Para no ser un desglaciao Donde se necesita Unas determinadas destrezas Pues lógicamente La educación Va a Va a perseguir Obtener Además Con cierto exceso Esas 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 destrezas Porque está Porque se ha creado Previamente un fantasma Es decir Te he respondido No más o menos Sí, sí, sí Te he entendido Entre líneas Pero te he entendido Si todo encaja Y encaja bien Eso Ya no te han dado más Alfredo No, hombre Pero si es agradable Porque es que Porque si no Los temas muy abstractos Se pueden convertir En una Simple lección De filosofía Que yo creo Que no viene al caso Ni interesa Bueno Entonces la La educación Bueno Es un concepto complejo Sí Porque pertenece Al Diríamos A la dimensión De lo abstracto De lo más abstracto Y al mismo tiempo A la concreción De lo más concreto La educación La frase Entonces Esto Estimados oyentes Nos daremos cuenta Pues que va a ser un tema Que hay que perfilar Bien Y que hay que pensar Con tranquilidad Y no pretender Sacar conclusiones Nunca Tempranas Porque Y además Una conclusión ¿Qué es? Una conclusión En el fondo Es Una verdad pequeña Que se aguanta Poco rato Es casi más Una percepción Claro Es decir que Por eso te digo A veces cuando Intentamos estudiar Cuando intentamos Conocer un problema Complejo Tendemos a equivocarnos En sacar conclusiones Tempranas Demasiadas Tempranas Y lo mejor Es no sacar Ninguna conclusión Porque nos puede El ansia De querer sacarla Claro Bueno Pues en estos temas Al tratar Conceptos complejos Sí En Yo siempre les decía A mis alumnos Entendés la palabra Y la palabra Te diré ya Más de la mitad De lo que hay Detrás de ella La etimología No vivimos En una En una cultura En una sociedad Muy dada A la abstracción En absoluto A lo mejor Es mejor Pero bueno El hecho es que es así Y entonces No estamos acostumbrados Demasiado A una reflexión Profunda De ninguna cosa Nos parecemos Más a los pájaros Que Revolotean En el árbol Jugando Viviendo Comiendo Diríamos Nos parecemos Mucho más A los pájaros Que a los meditadores Antiguos Y a lo mejor Es mejor Seguro Que es mejor Además Hay otra cosa Cuando se produce Algo Con esa claridad Es que es mejor Fíjate Este pensamiento También es interesante Incluso a hablar De la educación Cuando se produce Algo De una forma Clara Es que Ese algo El 99% De las veces Es mejor El mejor Para quien Para todos Lo he entendido La etimología De educación Es tremendamente Interesante Como todas las palabras Que intentan explicar Lo complejo Hay que ir Hay que ir Primero a la palabra Hay que entender La palabra Porque la palabra Es un universo La palabra No es un vocablo Ni un conjunto De sílabas Vaya palabra La palabra La palabra Es algo Mira Es una de las De los descubrimientos Más apasionantes De mi vida He descubierto La fascinación De la palabra Y sobre todo Me ayudaron mucho En este sentido Los clásicos Los griegos Y los romanos ¿Lo has comentado Alguna vez? Una palabra Una palabra Es que claro Hemos tendido Y es mejor también Hemos tendido A simplificar Lo que es más complejo Pues para vivir Con más tranquilidad Porque en medio De una complejidad Que nos sobrepasa Pues estamos Pues mírate Como Entonces Bueno La palabra No es una Una simple palabra La palabra Es un universo Es un tratado Prolongado De Sabiduría La palabra La palabra Educación Este es el primer Concepto Que Intento Transmitir Desde la atalaya La etimología De la palabra Educación Lo dice ya todo Si se tiene Capacidad De análisis De De las partes De los detalles La palabra Educación Tiene Una E Más La Diríamos Lo que manifiesta La actividad Educación 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 La e Es un preverbio Es un Es una preposición Vamos a Es una preposición Una partícula Que indica Esto Alejamiento Salida Distanciamiento Salida Educación Educación Procede De un verbo Latino Duco De ahí viene La palabra Duque Duco Duquis Ducere Que Duco Significa Vamos a ver Sacar Conducir Empujando Conducir Imponiendo Conducir Obligando Fíjate Duque La palabra Duque Significa El que Conduce No lo sabían Si Los duques Eran Prácticamente Era Inicialmente En la edad media Eran Los que Conducían Los ejércitos Del rey Un duque El verbo Duco Conducir La palabra Conducta Por ejemplo Es decir Esto es educación La educación es El universo Complejo Y simple A la vez Del proceso Educación Si ¿Has entendido? Si Con todo el follón Que haya De tiempo De época De mentalidad De política Pero es eso Es Salir Para recorrer Un camino ¿Qué camino? Tu camino El de cada uno El de cada uno Porque Cada uno Es un sujeto Único E irrepetible De su propia Libertad Y tu libertad No es la Del La del Compañero Ni tu libertad Es la del vecino Ni tu libertad Es la de tu padre Porque si teníamos Que tener claro Hoy en día Es ese mensaje Educación Es Educación Y relacionado Con la palabra Como decías Antes Alfredo Porque mira Por ejemplo Decía por aquí Tomás ¿Existiría la educación Sin la existencia De la palabra? Es que La educación Es un proceso Humano En los humanos Y para los humanos Si no existe Lo humano No existe La educación Y ¿Sabes que el hombre Empezó con la palabra? No inventa Esto El hombre No inventa la palabra Es la palabra Cuando aparece En la evolución Cuando inventa El hombre Ojo eh Claro Si es todo tan simple Uf Pues esto no me ha parecido simple Alfredo Es simple Fíjate Mira si es tan simple Como lo siguiente Cuando Cuando aquellos monos De la evolución Que estaban más felices Que la leche En el En el bosque Tropical O subtropical Y cuando cambió El clima Cuando aquellos pobres Muchachos Y muchachas Tuvieron que bajar De los árboles Porque se morían De hambre Y tuvieron que aprender A vivir en la sabana Empezarán a vivir Una época De declive Y de decadencia Y de muerte masiva Y Y allí La necesidad Inventó la palabra Porque Para sobrevivir Tenían que levantar La cabeza Por encima de las hierbas Y avisar a los otros De que estaban allí Los leones Y decían ¡León! Ahora lo he entendido Entonces Apareció el hombre Exacto No antes ¿Qué te parece? Ahora sí Ahora ya no me parece Tan complicado Tan complejo Es simple Sí, sí, sí Por eso a Tomás Pues Está bien, claro Querido Tomás Bueno Pues Mira, de ahí Es que Hago referencia a Tomás Pero es que lo que cuenta Lo que nos escribe Me parece interesante Porque dice Y el verbo se hizo hombre ¿Y él? Y el verbo se hizo hombre Perdona que no te entiende Y el verbo se hizo hombre El gordo El verbo, verbo Ah, el verbo Vamos a ver Que esa es una frase Cuidado Sí, sí, sí Es uno de los De los textos Más inquietantes Que yo he llegado a conocer Y más profundos Es el El evangelio de De San Juan Sí En principio El adverbum En el principio Existía la palabra Y la palabra Se hizo Hombre Sí Claro Si es que A mí siempre me ha intrigado Qué tradición cultural Qué mentalidad había Detrás de Esas comunidades Que escribieron Por ejemplo El evangelio de San Juan Es impresionante A mí eso también me gusta mucho Esas preguntas También me las hago Me gustan mucho Me gustan mucho Es Claro, seguramente El gran epicentro De la sabiduría profunda Posiblemente sea El Valle del Ganges La India ¿Has estado? En la India No he estado nunca He estado muchas veces Pero nunca he estado Vale, te entiendo Sí Y está lejos Para mí está lejos Está muy lejos En fin Bueno, ¿qué te parece Todo este tinglao Sobre la educación? Pues Sabes que me parece Muy interesante Y que tiene Un pensamiento Mucho más allá De Lo que simplemente Nos podríamos quedar Al principio O con buena educación O con mala educación Sino que Fíjate Ya no es más allá De cómo se comporte El ser humano Con otro ser humano Etcétera, etcétera Sino que Es mucho más profundo Es un Y lo de la palabra Me ha encantado Bueno, la palabra Es que es así de simple Aquellos pobres Que bajaron de los árboles León Hasta que no dijeron La palabra león No había hombre No apareció el hombre Había felicidad Que ese puede ser Uno de los De las interpretaciones Del gran mito Sobre el hombre El mayor mito Sobre el hombre Ha sido el mito Del paraíso Ya Has hecho referencia Además Tú lo usas mucho Claro, es que Yo soy un mitólogo Por mi profesión De profesor De griego Y de latín A mí lo de la mitología Alfredo me está gustando mucho Es que es un metalenguaje Querido Alfonso ¿Para qué? Para explicar estos temas Ya Que son un Que parecen excesivamente complejos Y luego se reducen tal A una simplicidad Tan clara Como un simple cuento Ya, pero Hay que pensarlos Para poder reducirlos Pero para poder pensar Hay que poder pensar Pero muchos seres humanos No pueden pensar Ya O no han podido Pensar por su evolución Entonces le cuentas El cuento Y lo entienden Es verdad Como el de Caperucita Una niña de tres años Entiende lo que es El bien y el mal Sí, es verdad Para que veas Y todo es muy claro Mira, qué bueno eso Qué buen ejemplo Sí, es así Pero el mito del Bueno, el hombre La complejidad humana Solo se puede Contar en cuentos Si no, estamos metiendo bagaje Pues igual por eso Es por lo que me gusta Que igual por eso Es por lo que me gusta Bueno, te gusta Porque el instinto Más profundo Del ser humano Es conocer Porque conocer Es como viajar Y claro Y nos gusta Conocer y viajar Y claro Y ver amaneceres Y en fin Escuchar canciones distintas Saborear Distintos vientos Si es que es todo Eso es descubrir Esa es la palabra Descubrir Somos descubridores El ser humano Ya lo dijeron los griegos A los grandes pensadores griegos A uno de los grandes pensadores griegos Le preguntaron una vez Oye ¿Y cuál es tu oficio? Que era lo que tú estás Ahora aludiendo Dice Mi oficio es ser filósofo Ser amante de saber El que ama El saber El que ama El viajar Por el universo Fascinante De De lo posible Claro Qué bueno, ¿eh? Bueno, pues así Y un poco somos Todos filósofos Alfonso Y qué interesante Sí, un poco sí O un mucho O un casi todo Vente a saber Que tampoco tenemos calculado eso No Ay, Alfredo Me está gustando esto Fíjate que me pareció Un tema así como Con Como complejo Pero luego al final Siempre le sacamos Otra parte Claro, pero Los temas complejos No hay que asustarse Ya Los temas complejos Son complejos Mientras son complejos Cuando dejan de ser complejos Son Se convierten en interesantes Se convierten en algo tan sencillo Como abrir los ojos Ya ¿Sabes? Ya está Entonces, bueno La educación Pues como podemos ver Es un universo fascinante De lo humano Y ¿Por qué He pensado en hablar Desde la atalaya De la educación? Eso Pues mira El motivo El por qué Por la misma razón Que He procurado Otros temas Que ya han pasado Y que Hemos hablado Desde la atalaya Que tienen como referente profundo Esto Que también le hemos dicho Desde la atalaya Pero que es El referente profundo De casi todo lo que estamos Haciendo desde la atalaya Que La felicidad se aprende Y la desgracia También se aprende Y estamos hablando Casi todo el tiempo De esto Porque es la La gran lección Que necesitamos Para no hacer el memo Que lo estamos haciendo Con mucha frecuencia La felicidad se aprende Y la desgracia También se aprende Y si elegimos El camino Que conduce A la desgracia Nos hemos equivocado ¿Qué aprovecha Al hombre Ganar todo Si al final Pierde su Felicidad? Esto Hay muchas Hay muchas cosas Hay Son trasuntos De una sabiduría Profunda Y milenaria Pero que Nos la jugamos En este juego Todo Por eso hombre Hay que abrir los ojos Y ser un poco Egoístas Leñes Que no es lo mismo Hacer una cosa Que otra Porque según Hagas una cosa O otra Una u otra Va a depender mucho Tu nivel de felicidad O tu nivel de desgracia Sí Pero mucho Y mira que nos empeñamos En elegir el camino contrario Mira que nos empeñamos Dios mío Parece Que nos gusta Hay algo Y de hecho Sí 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 Has planteado tú Lo que pasa es que Lo vamos a tocar muy Casi de pasada Porque Porque no es el tema Pero Has apuntado tú A algo A un enigma profundo De lo humano Parece que nos gusta Has dicho Sí Parece que nos gusta Ser desgraciados ¿Quiere decir? Sí, sí, sí Pues sí Hay una parte Alícuota de nosotros Que nos gusta Ser desgraciados Y no sabemos Bien por qué Pertenece Al ámbito De lo fantasmal Sí Sí El que descubre esto Bueno Lo descubre seguramente El primer hombre Desgraciado Que Que se lo estaba comiendo El león En la sabana Y en fin Y no sabía que Bueno Eso es muy viejo Pero el que Reflexiona Científicamente Vamos Entre comillas Científicamente Sí El primero que reflexiona Es Freud Cuando habla Del inconsciente Y de que En la realidad Del hombre Existen Continentes Profundos De oscuridad Y continentes Profundos De penumbra Y solamente Un reino Habitable De luz Y Freud Era un mitólogo Antes que Un gran Un gran médico Y entonces Eso es lo que Has planteado Tú Hace un instante Pues ha sido Sin querer Pero bueno Sí Tú eres un hombre Que culto Eres un hombre No Lo que pasa Es que me haces pensar Que me gusta Es que pensar Es el gran Es el gran Placer Del hombre Ya Por eso me gustan A mí los ratitos Estos Cuando vienes Bueno Y por eso Nos gusta vivir Porque me haces pensar Porque pensamos Cuando vivimos Y cuando vivimos Sin pensar Pues a veces Es mejor Pero depende Eso Pero depende Depende mucho Como puedes ver Alfonso Estamos de acuerdo En casi todo Y luego hay una cosa También Es que esto Es muy así Muy interesante Porque cuando No estamos de acuerdo A veces Somos lo suficientemente Corteses Para no decirnos Que no estamos de acuerdo Pero sonreírnos Mira una estrategia Para Yo cuando no he estado De acuerdo Te lo he dicho Bueno Pero a veces No hay por qué Ya está Puedo sonreír Eso es Es una de las fuerzas Mayores del hombre Sí La sonrisa Uff No te has dado cuenta Alfonso Bueno y aquí Mezclamos algunas cosas Pero también es bueno Una tortilla de patatas Es una mezcla Y es bien buena Que mezclar algo A lo mejor Tampoco es tan malo No En fin Mira Tomás dice Que el pensar Es un placer El problema Es que despreciamos Todo aquello Que ignoramos Que es de Machado Bueno Pero eso Suele ser El comienzo Del juego Cuando hemos jugado ya A lo que dice Tomás Querido Tomás Luego después ya Empezamos a tener duda De que si lo que pensamos Es verdad Y al final nos damos cuenta Uy las dudas Que hay mucho más Oye pero a lo que veníamos Que también es También por aquí Quirico que nos dice Yo acepto todas las críticas Nadie es perfecto Y gracias a Dios Hombre Y gracias a Dios ¿Os imagináis Que hubiera Alguien perfecto? No Sería terrorífico Terrorífico Pero terrorífico Terrorífico Pero si Están bien hechas las cosas Bueno Un día os contaré Mira yo el último mensaje Que también te leo Que nos lo manda Mari Carmen Que nos dice Que además De que también le gustan Los ratitos estos Que charlamos Tío La sonrisa tiene magia Cambia muchas situaciones ¿Cómo? La sonrisa Somos más tontos Que hechos de encargo Porque mira que cuesta Poco una sonrisa Y mira que lo puede todo Es verdad ¿Eh? Mari Carmen Lleva toda la razón del mundo Tiene magia Es que tiene poder Y magia claro Porque el poder es magia ¿Eh? Tiene poder ¿Tú te imaginas? Bueno El nivel de conflicto Que vivimos A nivel actual Porque claro Es una Es una sociedad compleja Es una sociedad Con fin Con tal cantidad De posibilidades Que estamos un poco En fin Nos está construyendo Como seres agresivos Porque es normal O total Porque es normal Y entonces Si no vemos Nada más que agresividad Una simple sonrisa Nos convierte En seres Poredorosos Los medievales No hablaban De sonrisa Hablaban de algo Que significaba sonrisa De alguna manera Hablaban de humildad El hombre humilde Decían ellos Es más poderoso Que el rey Si El hombre humilde Que es de noche Señor Le dice el rey Ahora Que es de noche Átate los Los zapatos Y el hombre humilde Le dice Si majestad Es de noche Y me ato Los zapatos ¿Es más poderoso Que el rey o no? ¿Por? Pues porque el rey Dice una memez Y el otro le dice Si majestad Es una memez Y yo me echo Los zapatos Ahora todo encaja Se encaja Convéncete Alfonso Que si Que si Fíjate Pues la sonrisa Imagínate tú Por ejemplo Pues que se yo Un matrimonio joven Si Bueno pues que tiene Una trifulca Pues como sé Muy habitual La realidad misma Empuja a esas situaciones Y en lugar de organizar La parte más débil Vamos a suponer Que es el hombre O no sé Me da igual La parte más débil En la trifulca En lugar de coger Y cabrearse Y coger un choto Y no sé qué Y insultar Le dice Oye Amada mía Pero si es que Eres un encanto Fíjate Y no digas más Pero sonríe No digas más Quita Quita todas las palabras Todos los gestos Y solamente sonríe Terminan abrazándose Y llorando de felicidad Solo con eso Posiblemente solo con eso Que bueno eh Lo estoy visualizando Pero que es verdad No, no que sí Claro que es verdad Si es que es todo muy simple Que nos vamos por ahí Por unos caminos muy raros Pues sí Porque fíjate Estábamos hablando De la palabra De la educación Y hemos terminado Hablando de la sonrisa Y de el poder Que tiene algo Que no es una palabra Por ejemplo Claro es que La sonrisa es un metalenguaje Como la música Es un metalenguaje Como los cuentos Son metalenguajes Es decir Para manejarnos bien En las profundidades Que son Lo que dijo Freud Los continentes profundos Del oscuro De la penumbra Para manejarnos bien En esos territorios Amplísimos No vayas tú Con dos y dos Son cuatro Porque eso no sirve para nada Ve por otro camino El de metalenguaje Y si eres capaz Escribes una música Adecuada Al mundo fascinante De la penumbra Y el que la escuche Dirá Que maravilla Estará viviendo La penumbra Pero ¿Entiendes? Claro, sí, sí, sí Y Pues por eso La sonrisa Tiene un poder Impresionante Jolín, pues yo Creo que soy poderoso Pues hay una cosa Hay gente que es poderosa Con mucha más facilidad Que otros Los que vulgarmente Llamamos Mira que ese tío O esa tía Es tieso Mira que tiene Tiene cresta Si eso Eh, tieso, sí Es más tieso que un chuzo Hablaban los La tradición Sí Pues Pues ese no es poderoso A ese le falta sonreír Aprender a sonreír Qué guay eso Fíjate Me ha gustado mucho Bueno Pues aquí Seguimos Es que la atalaya Es un lugar Súbete un poco el micro ¿Cómo? El micro Súbete un pelín Ay Vale, gracias al vos Nada, hombre Estamos haciendo la introducción Para después ir desarrollando temas concretos y más lógicos Pero la introducción necesaria La introducción necesaria para meternos en un territorio un tanto especial Fascinante desde luego Sí Pero con sus complejidades ¿No? Y que puede ser útil Pues Para Ayudarnos No nos No tú y yo a los oyentes Sino Nadie puede ayudarte a ti Si no eres tú mismo Que es otra de las cosas Por eso Se han escrito miles y miles de libros Para ayudar a En terapias de ayuda De autoayuda ¿No? De autoayuda Que Estuvieron muy de moda En algún momento Pero Eso no sirve para ayudar Si el que te tienes que ayudar Eres tú mismo Y a veces Cuando aprendes a Fíjate por ejemplo Para que veas que eres el que se puede ayudar Uno a Solamente es uno a sí mismo Imagínate tú Que has cometido un error Sí Y que en lugar de coger un cabreo contigo mismo Respiras hondo Sonríes Y dices Mira me he equivocado chico Y sonríes Uf Eso creo que hasta Te hace sentir mejor Hombre Para empezar Y además Te va a hacer mejor Y el que Está contigo O la que está contigo Pues va a empezar a amarte Con más facilidad Porque eres un ser Encantador Qué guay Claro Me ha gustado Que Nos queda Se me ha pasado Hoy se me ha pasado A mí el tiempo volando Porque nos quedan Nada Tres minutos O algo Sí Como dice Que el bendito sea Dios Si todo encaja Y encaja bien Pues mira Estimado Alfonso Esto Todas estas reflexiones Están orientadas Están orientadas Como he dicho A tener la perspectiva clara De que la felicidad Se aprende Y que la desgracia Se aprende Eso me ha Eso me ha inquietado Es que es inquietante Y sobre todo Es inquietante No por la teoría Sino por Lo que estás viendo En el mundo Sí ¿Entiendes Alfonso? Es que Yo a veces A veces pienso Mira que somos tontos Yo también Es lo que he pensado Cuando has contado eso Y te digo una cosa Lo primero Yo una de las cosas Que he aprendido con los años Bueno he aprendido todo Porque nadie sabe Nadie sabemos más Que los demás Simplemente Coges un camino Y vas viendo Lo que hay en el camino Que has escogido Y da más No tienes otro mérito Pero Yo he llegado a pensar Que los hombres Somos mucho más tontos Que malos Ser malo No es tan fácil Pero ser tonto Es de una facilidad Es sencillísimo Sí, sí, sí Pero una facilidad Pasmosa Pasmosa No cabe duda Es verdad Y claro Esa perspectiva También tiene que Tener que ayudarte Pues bueno Andar por el camino Pero de una forma Más cómoda Sí Yo el próximo día Bueno Nos hemos quedado A la orilla De lo que pensamos Vamos Pero no nos hemos quedado A ninguna orilla Porque hemos llegado ¿Entiendes? Pero el próximo día Vamos a hacer unas reflexiones Sobre Pensamientos clave Sobre la educación Pensamientos clave Sobre la educación Sí Vale Y voy a Vamos a ir comentando Desde la etalaya Los cuatro, cinco, seis O siete pensamientos Que a lo largo De la historia A lo largo De los milenios Y de las culturas Se ha dicho Sobre educación Me gusta Es que es interesante Porque son perspectivas Mucho De los hombres Porque los hombres Siempre hemos sido Inteligentes Vamos siempre Entiéndeme Sí Esto es los 15.000 20.000 Últimos años Después del Homo Sapiens O el Cromaño No sé Pero quiere decir que Si hacemos un viaje Por lo que han dicho Los que Los diez mil últimos años Sí Sobre la educación E iremos Abriendo los ojos Con facilidad A lo que seguramente Es la educación Porque la educación No es nada más que Educación Muy bueno Y estimado Alfonso Esto Buenos días Estimados oyentes En fin Estamos haciendo una reflexión Sobre lo que nos interesa Porque A ser desglaceo Se aprende Y a ser felices También Gracias Buenos días Gracias a ti Alfredo A puntito de llegar A las 12 De la mañana Vamos concluyendo Que me cierro el micro Ahora Ahora os despido Los Bibliobuses De la Diputación Provincial De Soria Te llevan cultura Fantasía Educación Entretenimiento Y todo lo que necesitas En forma de libro Hasta tu localidad Los Bibliobuses De la Diputación Recorren la provincia De Soria Y llegan Hasta tu municipio Descubre todas las rutas En nuestra página web Divisoria.es O en tu ayuntamiento Bibliobus Aquí te espero Mientras vuelves Diputación Provincial de Soria Almudena Antoni Jade Manuel Y otros muchos No se planteaban Marcar la X De la iglesia Hasta que les invitamos A un viaje En el que vieron Con sus propios ojos La gran labor social Y espiritual Que se realiza Descubre su experiencia En unviajeportantos.es Y marca la casilla De la iglesia En tu declaración De la renta Si buscas una formación Universitaria pública De calidad Y cercana El Campus de Soria Te ofrece Cuanto necesitas Para preparar tu futuro A través de intercambios Internacionales Y prácticas laborales Garantizadas Facilitamos tu empleabilidad Y emprendimiento Porque tu futuro Nos importa Elige Soria Universidad de Valladolid Campus de Soria Vive la final Del playoff De ascenso A la primera división Red del fútbol español En Vive Radio Soria En el 92.9 De la FM Domingo 26 de mayo A las 6 de la tarde Club Deportivo Numancia Yeclano Deportivo Y el domingo 2 de junio A las 7 de la tarde Yeclano Numancia Vive el ascenso Del Numancia En Vive Radio Soria Con Alfonso Blasco Y todo el equipo De Promecal Soria En Vive Radio Escuchamos lo que pasa A nuestro alrededor Y te lo contamos Para informarte La radio es la primera voz Que escucho en la mañana Escucho noticias Escucho entrevistas Soy muy fan De los podcast Para entretenerte Por las mañanas Cuando vamos al cole Y además es la sensación De que siempre tengo Alguien en casa Como entretenimiento Me gusta Para emocionarte Es un transistor A todos lados Hasta dormir Era momentos en los que Escuchaba también la radio Y empezaba a descubrir La radio No se tiene nombres Sin principio ni fin Vive Radio Vive lo tuyo Vive tu radio